hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez como siempre para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes amigas y hoy vamos a hacer una bonita rosita dirán esos colores están no sé si les gusten pero es una combinación muy bonita y son unos colores que están ahí a la mano de ustedes y vamos vamos a comenzar vamos a comenzar a hacer nuestra rosita bien amigas vamos a empezar y estos son los colores que vamos a utilizar son bien sencillos un rojo el rojo normal y blanco negro amarillo y azul y mi color uva uva o también pueden usar el magenta si yo voy a usar o el malva yo voy a usar el mal el color malva y vamos a comenzar aquí tengo mi paleta de descargar se van a reír ustedes de nuestra paleta de descargar amigas a veces tenemos la ilusión de hacer nuestras cosas y no podemos porque no tenemos todas las herramientas estoy usando un pincel miren es igual a este si es un pincel no tengo el número pero es como de un centímetro de ancho si es el mismo y vamos a comenzar es de cerdas de bueno son de acrílico sí acrílicas como se les podría decir pues son de esos sencillitos que venden en las tiendas de en las papelerías ok estos hay unas papelerías los pueden conseguir y voy a usar para empezar a hacer mi flor voy a usar los colores miren rojo este es mi color rojo ya tenía aquí en mi pincel un poquito de blanco y voy a tomar un poquito de amarillo y esos son los colores que vamos a utilizar voy a manchar bien bien mi paleta mi pincel y me va a salir ese colorcito y vamos a poner un poquito de más más de blanco el blanco no va a ser tan blanco va a ser un poquito entre color de durazno sí y blanco y vamos a empezar a hacer nuestra florecita así de fácil vamos a tomar nuestro color blanco hacia arriba y nuestro color oscuro hacia abajo vamos a empezar a hacer nuestra florecita así nos vamos a ir haciendo nuestra florecita aquí bien sencillito no importa que tengan que repintar amigas vamos a volver a agarrar los mismos tonos el rojo una pizquita de magenta miren y voy a descargar en mi paleta o en mi cartoncito donde ustedes tengan miren ustedes ya saben de qué estoy usando el cartón de que estoy usando ok vamos a descargar aquí otra vez nuestro color descargamos bien voy a volver a agarrar un poquito de amarillo y un poquito de blanco y voy a volver a descargar ahí y voy a hacer mi color ok tomo más color blanco y así voy a hacer ese colorcito tan bonito ok miren pues voy a agarrar aquí y ahí bien sencillito voy a tomar un poquito más de blanco y voy a volver a difuminar en mi voy a oscurecer un poquito más y voy a hacer aquí ahí está ya me está quedando mi botoncito voy a tomar aquí voy a hacer un petalito voy a volver a cargar mis colores que anteriormente había agarrado el rojo y el amarillo y voy a seguir haciendo mi color así de esa forma voy a tomar aquí ahí vamos a hacer unos jaloncitos por ahí voy a voltear mi pincel voy a voltear mi pincel voy a tomar más color blanco voy a descargar vuelvo a cargar y a descargar y vamos a trabajar así de sencillito y así dejo así vamos a hacer nuestra rosita voy a poner aquí un poquito más blanco descargo quiero que vean que descargo miren aquí está mi color ahí descargo y de ahí mismo vuelvo a coger color miren ok aquí quiero tomar un poquito más de amarillo lo tomo de aquí y así hacemos nuestro colorcito bien sencillito vamos a darle aquí ahí para que se vea con más cuerpo nuestra florecita aquí vamos a hacer un pétalito por adentro uno más lo voy a extender quiero más blanco lo estoy haciendo despacio para que a ustedes no se les dificulte hacerlo miren no importa que lo echemos a perder cuando lo echemos a perder voy a limpiar bien bien mi pincel y ustedes van a ver que fácil es corregir vamos a hacer las cosas así como nos han salido poco a poco así quiero que lo aprendan voy a lavar bien mi pincel le quite residuos voy a tomar mis colores nuevamente mi rojo mi amarillo y mi color magenta ahí están los tres colores a ver si lo ven ahí están primero agarré el rojo el amarillo y al último el color malva perdón aquí voy a descargar en mi paleta miren ahí se hizo y en la otra esquinita voy a agarrar el blanco y ahí voy a ir haciendo mi color voy a volver a agarrar el color blanco y ahí miren ya se está haciendo mi colorcito voy a tomar un poquito amarillo un poquito de amarillo y miren ahí ya estoy formando otra vez el colorcito necesito un color más oscurito voy a agarrar de aquí y así bueno ahora vamos a volver a trabajar miren en esta partecita de aquí voy a corregir mi pétalo que había hecho acá miren para que vean que fácil ok así ya vieron como se corrige así de sencillo vamos a corregir otra vez vuelvo a cargar mi pincel con los colores que había tomado anteriormente poquitito poquito poquito y voy a oscurecer ahí tantito con esos colores ustedes pueden hacer dar esos tonos a sus rosas que se vean un poquito más con vida ahí ya está quedando miren miren rosita voy a tomar más blanco siempre cargo y descargo porque me sirve para afinar mi pincel y que mis tonos me salgan más bonitos ahí está ya vieron bueno voy a tomar ahora mi color verde digo mi color azul para hacer mi color verde tomo mi color azul miren lo voy a hacer aquí otra vez tomo mi color azul voy a descargar un poquito mi color amarillo y ahí está mi color amarillo mi color azul quiero más oscuro mi color voy a tomar un poquito de color negro vamos a usar un poquito de color negro para nuestro color verde no necesitamos mucho color negro nada más es una pizquita para darle un tono más oscurito una pizquita pero nada más una leve pizquita y ahí le damos un tono más oscuro me voy con mi amarillo y sigo dándole ahí afino mi pincel y voy a sacar de aquí mi voy a sacar mis hojitas así y voy a hacer amarillo y voy a hacer estoy agarrando bien de lado el pincel para que ustedes vean como vamos a hacer vamos a hacer voy a agarrar una pizquita de blanco y una pizquita de amarillo voy a volver a descargar y le vamos a hacer los centritos a nuestras hojitas voy a tomar un poquito de más verde mi amarillo y mi blanco voy a ponerlo aquí para que ustedes vean qué colores estoy agarrando sobre el blanco, el amarillo porque no quiero que me quede blanco voy a afinar mi pincel se ve como que si desperdiciáramos mucha pintura pero no amigas, no se desperdicia tanta vamos a hacer aquí dejen moverme una hoja grande y por acá una más grande y así le vamos a ir haciendo hojitas por donde ustedes quieran hacer hojitas aquí agarro y ahí voy haciendo mis hojitas pues pues y Gracias. Y ahí queda. Pues espero les guste, amigas. La hagan. Y bien fácil. Nada más es cuestión de que practiquemos un poquito. Y así nos queda nuestra florecita. Nosotros le podemos añadir lo que decimos. Espero les guste. La hagan y nos vemos en nuestro próximo video. Ok. Vamos a darle unos toquecitos. Y listo. Pues eso es todo, amigas. Espero les guste. Y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete!